qué tal amigos amigas bienvenidos nuevamente a smart shopping ahora tenemos una novedad es una silla ejecutiva que compramos en el buen fin y fue una sorpresa porque fuimos a office depot a comprar esta silla que habíamos buscado ya anteriormente y tenía un precio de 4 mil 800 pesos y le encontramos con un 40 por ciento en el buen fin la vamos a armar y la vamos a ir mostrando para que tú veas qué características tiene es una silla que la vamos a ocupar para trabajar así es como viene el empaque conseguimos en el mismo día y justo porque volvimos a regresar al lugar a comprarlas a ver si la tenían alguna oferta a ver si podríamos aprovechar el buen fin entonces mira así es como te la entregan viene empacada viene con plástico de burbujas y en el interior vas a encontrar con lo que son los dos brazos también vas a encontrar la base es una base de 5 brazos aquí prácticamente la vas a poder armar tu rápido y por acá tenemos las otras dos partes que necesitamos para armarla entonces ya te mostré aquí cómo está viene aquí un instructivo para que tú puedas armarlo entonces deja regresar en unos momentitos para poder ver cómo se arma y armar la junto contigo aquí viene el manual del usuario para poder ensamblar la silla y son seis pasos para que tú obtengas tu armado completo y vienen aquí también las piezas que tú vas a necesitar los tornillos y una llave al en que también viene incluida entonces vamos a empezar amigos amigas a hacer el ensamble de el primer paso en el que tenemos que poner nosotros aquí la base las ruedas el pistón y una como mira telescópica vamos a hacer como verás aquí están las rueditas estas que lo único que te vamos a hacer es a colocarlas a meterlas para que se queden en su posición y se va a requerir pues de tener un poquito de fuerza para poder hacerlas vamos a ver que aquí tiene una especie de como de entrada entonces vamos a buscar cómo colocarla no veo que entre aquí vamos a ver si de esta parte de acá lo podemos hacer mejor al parecer nada más las tenemos que dejar fijas y que coloquemos las demás vamos a ver si no se nos salen aquí entro una entonces vamos a presionar un poquito para poderlas ir metiendo aquí tenemos otra y pues entre que de esta vamos buscando otra que si nos entre se está dejando no se está dejando a pesar de que ya le damos vuelta no se dejó esta vieron que las otras entraban muy fáciles esta no está entrando de todo fácil a ver vamos a intentar en otra y vamos a ver cuál es el problema porque es que no están ajustando la otra vimos que entró muy fácil que no tuvimos ningún problema ya hemos colocado las cuatro ruedas solamente tuve que hacer un poquito más de presión para que entraran todos y el siguiente paso es colocar el pistón de subida y bajada para poderlo dejar en esta parte y tener cuidado también en este que es como una base y telescópica vamos a dejarla y dejarla hacia arriba entonces la vamos a colocar aquí y aquí lo vamos a dejar este es el primer paso el segundo paso el segundo paso del ensamble es poder colocar tu asiento con tus antebrazos aquí para que te quede súper bien entonces lo que lo vamos a hacer es utilizar seis tornillos de estos y ocupar la llavecita de aquí para eso tienes que tener nada más cuidado que la parte delantera de tu asiento que ve hacia allá y entonces lo vamos a voltear y te das cuenta aquí viene que la parte de adelante viene hacia este lugar entonces vamos a colocar estas primeras esta primera parte y lo vamos a hacer con los tornillos que tenemos aquí tenemos los tornillos y también tenemos los orificios para poder colocarlo entonces aquí ya tenemos para poder hacerlo y finalmente tenemos el último tornillo listo entonces la vamos a asegurarte que están entrando correctamente y para eso lo que voy a hacer es a colocar primero este de aquí en el que me dé el para poderlo asegurar y lo voy a hacer con estas llavecitas para poder ponerlo aquí con la intención de que este de aquí pues empiece a dorarse y sea mucho más fácil poder colocar la otra parte entonces no te tienes que preocupar por tener una herramienta porque esta pues te la incluyen aquí en tu mismo equipo que acabas de comprar tenemos ya esta parte y podemos entonces colocar nuestros otros dos tornillos que tenemos aquí en el que también ya están marcados los orificios y no te va a costar mucho trabajo hacerlo siempre te puedes ayudar de esta llavecita que es muy práctica para poder ponerlo en esta parte entonces para que no se haga el video muy largo lo voy a hacer y ahorita te muestro como quedó ok justo hemos terminado de colocar ya estas piezas entonces te voy a mostrar como quedó ya en este momento puedes ver que ya lo siento está funcionando y ya están los reposados brazos aquí vamos a ver que se pueden subir y se pueden bajar listo esto ya quedó cumplimos con este paso y ahora viene el ensamble de las palancas que vas a utilizar para que tu asiento sea reclinable se suba y se va a hacer con esta pieza esta es una pieza que es bastante pesada yo creo que está alrededor de unos 4 o 5 kilos y es donde tienes tú todas las palancas para poder manejar tu asiento también vemos que tiene cuatro orificios y eso los tenemos que casar precisamente en los orificios para poderlo fijar y seguimos igual con el mismo sistema de los tornillos que vienen y vamos a ocupar también la misma llave nosotros vamos a colocar aquí y una vez que lo tengas fijo pues tú puedes poner tu no así como yo eh o sea lo haces bien porque si no pues se te va a salir entonces esto así puedes colocarlo y lo puedes fijar una vez que los tengas pues puedes ir hacia el otro tenemos el otro que tenés aquí y pues también lo vas a poder colocar con esta misma herramienta vamos a ver realmente no es complicado no vas a invertir muchos mucha fuerza y lo puedes hacer tú misma lo mismo para poder colocar esto trata de asegurar primero tus 4 tornillos para que tu base quede más o menos firme y hasta el final pues tú le vas a poder dar un apretón más fuerte para que totalmente queden fijados esta base es muy importante para que pueda funcionar muy bien tu silla entonces aquí tenemos ya los 4 tornillos colocados y ya también la base está colocada entonces mira esto no resultó que es sencillo y no es complicado y ya los otros pasos que nos siguen pues son muy fáciles muy rápidos porque ya casi tenemos la silla completamente ensamblada ustedes nada más darle un apretón más a cada uno de nuestros tornillos y asegurarnos que estén bien la pieza también que esté totalmente fija porque obviamente pues esta es la que va a hacer todo el centro de nuestro trabajo mira ya está totalmente fija y fija y por último le vamos a colocar este tornillo que viene en esta parte es un taponcito ok ya tenemos aquí ensambladas las tres partes con las que vamos a ensamblar la silla entonces el paso 4 es colocar todo el asiento que ya hicimos en la base te comenté te comenté que pesaba entonces si ten cuidado de no lastimarte y vamos a colocarlo aquí entonces vamos a ver lo que vamos a hacer es meterlo ok aquí ya está totalmente armado entonces lo único que vamos a hacer es a dejarlo para que caiga y lo vamos a acomodar aquí ahorita vamos al siguiente paso que es colocar el respaldo y checar nada más que todas las cuerdas nos queden completamente bien aseguradas todas estas porque es con lo que los vamos a asegurar finalmente vamos a poner nuestra ranura que vemos aquí que es como el paso número 5 que es como el paso número 5 y vamos a colocar nuestra silla entonces como puedes ver la silla está ya completamente armada y ya nada más vamos a verificar que esté funcionando este de aquí igual que el asiento finalmente hemos concluido el ensamble de esta silla que es una silla ejecutiva euro de la marca sky shade y bueno qué es lo que nos gustó de esta silla bueno ya como tenemos comentado es que los reposabrazos se pueden subir y bajar y ajustar a la altura que tú quieras que otra cosa tiene diferente a las sillas o sillones para escritorio es este lo tienes para poder subir y para poder bajar la estatura que tú quieras dependiendo del tamaño que seas en este de acá es otra palanquita que está fabuloso porque con esta palanquita tú vas a poder subir o bajar tu asiento esto obviamente funciona cuando tú estés sentado y con este de aquí también es otra palanquita que te va a servir para poder hacer hacia atrás o hacia adelante lo que es tu respaldo de tal manera que tú la vas a poder acomodar como a ti mejor te convenga para poder trabajar en esta parte de aquí tiene una silla para que una rueda perdón para que tú puedas fijar la altura de esta parte de atrás donde tú vas a descansar tu espalda y con este pues tiene un seguro ciego para que no se te deslice no se te baje y una vez que tienes totalmente ajustado esto pues ya te va a funcionar perfectamente bien entonces esto es la silla yo creo que es una muy muy buena inversión sobre todo cuando tú trabajas mucho tiempo y es muy muy confortable como puedes ver es buena acojinado lo que tiene aquí igual el asiento es como una especie de un doble asiento que tú tienes aquí para poder descansar aunque si viendo el manual te recomienda que estés sentado pues máximo unas 4 o 5 horas al día descanses y vuelvas otra vez a sentarte esto es lo que podemos conseguir con un muy buen descuento en office depot con el buen fin y esto es lo que puedes aprovechar en algunas ocasiones en el buen fin cuando estás en busca de alguna oferta y eso es lo que llamaríamos una compra sabia una compra de smart shopping que te presenta y que espero que pues también tú puedas disfrutar de alguna silla o nos recomiendes alguna silla que haya funcionado perfectamente para ti no olvides suscribirte dar like y nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar hasta el final